¡Suscríbete al canal! Por su clima conocida como Lima Chica Y la riqueza de su mina palca Belleza turística de la provincia de Bolognesi El distrito de Pación Gracias a la comunidad de Yamak Llega con su música, su melodía, su elegancia y calidad La banda de músicos Juventud Yamak La banda de músicos Juventud Yamak Gracias a la comunidad de Yamak